Hola chicos y bienvenidos un día más al canal de Hola For Yo, yo soy Marta Rimbau y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que me preguntáis muchísimo y es sobre mi pelo qué es lo que me he hecho, qué color llevo ahora y todos los experimentos que he estado haciendo durante estos últimos años así que empezamos ¿Ya? Yo me he hecho de todo en el pelo, soy una persona que le gusta cambiar de color, de corte, bueno de corte no tanto pero sí que me gusta mucho cambiar, me gusta verme diferente y creo que el pelo igual que la ropa es una forma muy fácil, muy sencilla y muy rápida de poder cambiar de look y el otro día también fui a un evento y dijo un peluquero es que nosotros no solo cortamos el pelo sino que cambiamos vida así que creo que es verdad que a veces un cambio de look te hace totalmente diferente y tu mood, tu estado de ánimo cambia mucho así que por eso yo creo que es que me gusta cambiar y bueno yo soy castaña, mi color natural es castaño, castaño bastante clarito porque en verano se me aclara muchísimo así que empecé a hacerme las californianas, ya sabéis que son mechas de coloraciones de medios a puntas más o menos y cada vez me lo iba subiendo más, un poquito más porque me gustaba verme con tonos más claros no todo el pelo pero sí en general porque da muchísima más luz al rostro y después de una larga temporada poniéndome las californianas, renovándolas, cortándome el pelo, dejándome otra vez largo había una cosa que hacía muchísimo tiempo que quería pero no me dejaban hacer porque ya me avisaron que me iba a estropear mucho el pelo y no querían hacérmelo y yo por favor, por favor, hasta que al final accedieron y me lo puse blanco ponerte el pelo blanco significa decolorar todo el pelo, es quitar el color y eso obviamente es arrastrar y a ver, sano, sano, no te va a quedar y después de eso tienes que cuidártelo muchísimo, mimártelo muchísimo y requiere más cuidados a nivel de color para preservar el blanco, es muy complicado pero era un color que a mí realmente me gustaba muchísimo, no estoy nada arrepentida de habermelo hecho y a pesar de que lo estropea bastante, yo no me puedo quejar, me lo dejaron súper bien y solo me hicieron una decoloración, que no fueron que hay en otros sitios que te pueden hacer incluso tres que te lo pueden quemar, se te puede caer, a mí la verdad es que me quedó de una calidad muy muy aceptable y obviamente luego me lo puse muchísimo y ¿qué pasó? que a los tres o cuatro meses la raíz ya era bastante grande entonces ahí tenía dos opciones, o bien volvérmelo a decolorar la parte de la raíz y renovarlo otra vez o quitármelo y opté, como ya me había quitado esa espinita del blanco y llegaba el verano y era muy complicado mantener el blanco en verano por tema de piscina, el cloro, la sal, todo esto decidí volvérmelo a poner un poco de mi color ¿qué pasó? que esto ya estaba avisada, que al tener el pelo decolorado todo producto que tú pongas te lo va a chupar bastante, pero también te lo va a escupir entonces a cada lavada me iba escupiendo el color y se me quedó otra vez como el que veis ahora, más o menos cada vez que me lo lavo me va quedando de un color distinto se me va aclarando cada vez más así que sigo usando ahora mismo el shampoo para pelos blancos que es el shampoo azul, para matificarlo y que no se me quede amarillo y es un color que ahora mismo estoy encantada me gusta muchísimo, no sé si es una especie de rubio, blanco, es una mezcla pero la raíz tampoco está demasiado oscura, ha quedado un tono más equilibrado y me ha cogido una especie de un rubio de ceniza con lo cual estoy súper contenta ahora, las preguntas que me hacéis más los productos que uso, básicamente lo que uso es un shampoo normal y corriente, voy variando bastante cuando se me acaba, compro otro no me importa, simplemente que hidrate y repare son como mis condiciones para usar el shampoo hago una enjabonada de ese y luego el siguiente ya es el shampoo azul para pelos blancos, para matificarlo y luego directamente la mascarilla yo siempre que me lavo el pelo, yo no uso condicionador me salto ese paso y uso la mascarilla y con un peine de púas anchas me lo cepillo justo antes de entrar a la ducha y luego ya lo dejo tal cual, porque es verdad que con la mascarilla se me queda no sé si es mi pelo en general, pero se me desenreda yo lo hago con los dedos y me queda perfecto ¿Cada cuánto me lo lavo? que es algo que me preguntáis mucho pues día sí, día no aunque también es verdad que con este pelo, como lo tengo ahora un pelín más seco me lo podría aguantar un día más, pero no suelo hacerlo depende mucho también del peinado que lleve si me he chocolate o no, pero básicamente es día sí, día no si me lo volvería a teñir de blanco yo creo que sí no lo descartaría, porque de hecho ahora es un poco, es una mezcla entre ese rubio ceniza y blanco y la verdad es que me encantaba mucho es que me gustaba mucho el color blanco entonces es una posibilidad, por ahora estoy muy contenta con esto, voy a dejar pasar el verano y luego ya veremos y en cuanto a si me lo voy a cortar o me lo voy a dejar largo yo creo que por ahora me lo voy a volver a dejar largo, me gusta muchísimo todo largo, así que es verdad que de repente llega un día que dices, me quiero hacer flequillo, o me lo quiero cortar porque te canses y me quiero ver diferente pero luego volver a tu pelo largo cuesta más de un año o más de dos, así que por el momento ahora estoy en la fase de volver a dejármelo largo luego un producto que seguramente ya sabéis que uso muchísimo tanto tenga el pelo limpio como ya sea de un día que me quiera soltar el lavado es el champú en seco para mí es un producto que me da textura no solo te da un poco de aire al pelo y te quita pues esa suciedad que puedas tener sino que te da textura, te da ese aire y te da como, no sé a mí el pelo recién lavado no me gusta absolutamente nada así que lo que yo hago es ensuciármelo ya sea con un beach wave o con un champú en seco de esta forma me lo texturiza y puedo moldearme un poco más el pelo lo que también hago de vez en cuando como una vez al mes es una máscara natural os voy a dejar por aquí el vídeo que hicimos de varias que hay una en concreto de leche de coco que va súper bien y para darle un extra de hidratación va genial y también un truco que me han contado para el verano es que ahora las mascarillas que están saliendo no son tan untuosas y entonces lo que puedes hacer es aplicártelas que te vas a la playa, a la piscina y de esta forma te protejas el pelo del sol y va perfecto de esta forma no se te va a estropear tanto y nada hasta aquí el día de hoy espero que os hayan gustado estos trucos si sabéis alguno más compartidlo aquí en comentarios porque siempre va bien saber algunos truquitos y remedios de la abuela que todos sabemos y tenemos por ahí escondidos así que nada que os mando un besazo enorme dadle a like suscribíos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias!